Bienvenidos al laberinto más grande de Fortnite Un suscriptor me ha creado este laberinto que es increíble Vais a flipar, cada planta tendrá una temática distinta como estáis viendo Y yo junto a mi primo Oscar intentaremos pasar el laberinto ¿Conseguiremos Oscar y yo llegar a la cima del gran laberinto de Fortnite? Bota el vídeo con un pedazo de like para más juegos como este Más vídeos como este, más de 20.000 likes para más Suscríbete si no lo estás, pero suscríbete Y no te olvides obviamente de poner el churcias en la tienda Chicos, os dejo con este pedazo de vídeo En serio, no olvides tu like Pues bueno, estamos aquí, estamos en el maravilloso mapa Y estamos con Oscar, Oscar, ¿cómo estás? Ole Ole, venga, para de bailar, anda, para de bailar Que ya sabes que me da rabia que bailes A ver, Oscar, ¿qué te parece? Por eso ¿Qué te parece? ¿Qué expectativas tienes ante este laberinto? ¿Qué estás viendo? Aquí hay muchas horas, eh Aquí hay muchas horas ¡Eh! Está aquí Frank, que es el creador del mapa ¿Qué pasa, Frank? Buenas, ¿qué va? ¿Todo bien, bro? Todo bien, todo bien ¿Cuánto has tardado en hacer esto? Dímelo Pues no sé, dos, tres horitas Dos o tres horas ha tardado en hacer el laberinto Que este laberinto está a máxima altura Y cada planta es un modo distinto del laberinto, ¿vale? Así que... ¿Tantas plantas tiene? Sí, 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 está hasta máxima altura, tío Tenemos que llegar arriba del todo, ¿eh? O sea que vamos a pasar... Tenemos la misma aquí, Planatro y yo Eres un chico y una chica Sí, tenés la misma ¿Aviso que hay alguna planta troll? Como ya sabes Joder, hay una planta troll ¿Cómo no, tío? ¿Cómo no? Vale, pues Oscar Vamos a empezar, ven Vamos a empezar este laberinto Tengo mío Me duele la barriga y todo ¿Te duele la barriga? La verdad que no tengo ni idea De qué es lo que nos vamos a encontrar aquí ¿Un ascensor? No, un ascensor de que esto no es ascensor Vale, tenemos que elegir puertas No sé si ir juntos, Oscar O separado Y quien la encuentre, pues diga ¡Ey, aquí! Y pues, bueno, no sé Vamos a ver lo que surta, ¿no, Oscar? A ver Oscar, ¿cómo vas? ¿Por qué me sigues? Está ahí Fran Francis sabe la salida Hombre, está ahí Se lo sabe de lo que voy a hacer Yo me duele la cabeza Eh, tú, vete de aquí Eh, aquí no es Aquí no es, tiene que ser ¡Buah! Tío ¿De verdad? A ver, esta es la primera planta O sea, debe de ser la más fácil, ¿no, Fran? ¡Eh! ¡Eh! Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada ¡Oh! ¡Bien, Oscar! Vale, primera planta conseguida Vamos a ver la segunda Vale, parece que es del mismo rollo, ¿no? Ok, ok ¿Cuántas plantas hay, Fran? ¿No lo podría decir? Sí, ah Pues... No me he puesto a contarlas, la verdad No se sabe ni la cuenta él, ¿sabes? Pero no es aburrido Oscar, pero... Avisa, ¿no? Un poquito No, yo no, yo no Avisa que yo soy tu compañero Que esto no es una competición Tú no me has dicho que tenemos que ir solo Me has dicho aparta Sí, pero... La palabra para el bien y para el mal Vale, me tienes que avisar Vale, a ver si no voy a encontrar yo ninguna escalera hoy ¡Eh! Ah, vale Esta es por la que hemos entrado, ¿verdad? Ah, sí Pues sí, si es para abajo, sí ¡Otra vez estoy aquí! ¡Pero esto qué mierda es! ¡Hostia! Me estoy rayando A ver, Fran ¿Nos podrías dar una pizza? Porque esta es la segunda planta Y ya estamos atascados, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡La encontramos! ¡La encontramos! Vale, tercera planta ¡Uh, esta cambia ya, eh, Oka! Yo no sé ni dónde estoy No, yo tampoco sé dónde estoy Pero bueno Vale, Oscar Como un equipo, ¿eh? Unidos Yo lo encontré Aquí hay otra, aquí hay otra Aquí, aquí, aquí ¡Buena, buena! Vale, vale, vale Esta se lo hemos pasado rápido, ¿eh? Vamos a ver esta Esta es de pareditas así pequeñitas A ver, Oscar ¡Otra escalera! ¡La encontré! ¡Hostia! ¡Carlos, otra escalera! ¡Otra! ¡El siguiente nivel! Vale, Fran ¿Vamos bien o no? Sí ¿Vamos bien? ¿Por qué te ríes, Fran? ¡Echa a la troll! ¡Pero! Esta es troll Esta es troll Esta es troll 100% Porque estaba muy fácil esta, eh Fran, esta es troll Dime sí o no Sí Vale, es troll, Oscar Esta no era, tío Es que está yo de una escalera y digo ¿Ya es la otra? No, esta es muy fácil Vale, vale, vale No, todas no Esa es más troll ¡Carlos, aquí estás! ¡Carlos! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Has encontrado, Izzy? ¿Dónde estás, niño? Aquí Joder, cómo voy allí Espérate, niño Espérate Sigue la luz Ven, aquí, aquí De esta otra vuelta De esta otra vuelta Ven, ven ¿Eh? Vale, voy, voy, voy ¿Dónde, dónde? ¿Por si por ahí he pasado antes? Ya, pero no has ido pa'l fondo Vale, 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 vale ¡Uh! Nivel Harry Potter, Oscar Vamos a ver Nivel Harry Potter Hostia, eh Fran, te la has currao, eh Miren, lleva su ratito Vale, vale, vale Esta parece que iba a ser fácil Porque tampoco hay tanto hueco Pero... Vale, por aquí vamos Carlos, si la veas Esta creo que es troll, eh Esta es troll No me jodas que sea troll, Frank No, está aquí, está aquí, está aquí Carlos, me queda pillado Oscar, está aquí, está aquí La he encontrado Que me queda pillado Ahora Ahora, ahora, tonto Gracias, gracias Mira, 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 mira Aquí estamos ¡Olé! ¿Esto qué es? Hostia, vaya rayada, eh ¿Qué hago? Frank, tú te aburres mucho En tu casa, ¿verdad? Ah, lo he encontrado, creo ¿Qué? Sí, lo he encontrado, lo he encontrado ¿En qué? Ven ¡Oh! Oscar, pero qué buena Vale, nivel autobuses Qué buena, Oscar, eh Bastante fácil, eh Bastante fácil Vale, vale Tiene pinta de ser fácil Pero como las autobuses son grandes Qué bastante fácil para ti ¿Qué la has hecho? No, esta es fácil No, 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 no Espérate ¿Dónde está? Nos ha timado, eh Un poco, eh Esa es troll No puede ser troll esta Eh, Carlos, está por aquí ¿Dónde? Aquí Hostia, y cómo no me estoy yo ¿What? ¿Por dónde? Oscar, se me está timando No, no, las escaleras están ahí ¿Lo ves? Pero lo que pasa es que no sé cómo llegar A ver ¡Ah, vale! Ya lo entiendo Está ahí en medio, ¿no? Ahí en medio Ok ¿Entonces no podemos pasar? A ver, Frank ¿Cómo nos has troleado de esta forma? Que hay que partir ¡Ah, ya, 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 Carlos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, por aquí! ¿Yo cómo haría eso para ti? ¡No! ¡No, me lo puedo! ¡No, Frank! ¡Esto no, tío! ¡Esto no, de verdad! Todo me lo he hecho, por Dios No me lo puedo creer, Frank, tío No, es que no veo una mierda, eh, Frank A ver A ver si tenemos suerte, Oscar Vamos a pasar primero por los lados Sí, por los lados voy a pasar yo ¿Dónde estás tú? ¡Olé! ¡Aquí, aquí! ¡Salta aquí, salta aquí! Vale, vale, vale Lo he encontrado, lo he encontrado ¡Hostia, de árboles! ¿Esto me lo hago yo? Esta es muy fácil Lo que me aburría Y me apetecía poner árboles Ah, vale, muy bien Porque, chavales, hay que cuidar Hay que subir ahí Hay que subir por ahí, pero ¿cómo? ¡Ahí, ahí, Carlos! ¡Ah, mírala! ¡Hostia, es que! Es tan obvio que hay veces Que ni te das cuenta, tío Ahora, porque tú piensas en plan ¡Otra, eso tiene que ser difícil! Estas trolen, Carlos, seguro Porque era mucho fácil Porque era muy fácil Bueno, bueno Aquí hemos subido un montón de plantas, ¿eh? ¡Olé! ¡Ven, ven, ven! ¡Oscar, aquí! ¡Oscar, ¿dónde estás? Sube por aquí Yo puedo pagar todo Hostia, esta es de containers, tío De trailers de estos Puede ser en cualquier lado ¿Te imaginas que ahora todo esto es troll? Sí, como sea troll, Frank ¡Carlos, aquí! ¿Dónde, dónde? ¡Oscar, eres un crack, eh! Ya A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Aquí ¡Ahí está! Vale, vale, vale Buena Vale, siguiente nivel El laberinto más largo del mundo Le voy a poner Escalera por aquí Escalera por allá Vale, vale, vale Aquí hemos subido un montón de pisos, ¿eh? Aquí no hemos subido 37 Dios, pero ¿cuántas plantas vamos a subir así? No sé Creo que queda poco ya ¿Ya queda poco, Frank? ¿Queda poco de laberinto o de escalera? ¡Ah! ¡Oh, arbustos! ¡Oh! ¡Hostia! Esto es el real laberinto ¿Cómo? El laberinto real Si no hay ninguna escalera que sobre salga o algo ¡Eh! ¿Por aquí abajo? Ah, no Aquí caeríamos otra vez al... Ahora el... ¡Ostras! Voy a ver ¿Cuántas plantas habéis subido? ¿Tú crees que esto... Hemos subido tan pocas? Yo creo que sí que es por aquí, ¿eh? Pero no sé Esos nosotros ¡Ah! Es verdad Hemos subido un montón de plantas, Oscar Es verdad Hemos subido un montón Vamos a bajar No entiendo nada Por ahí No Estoy otra vez aquí Es broma, ¿no, Frank? No No, espérate ¿Este es otro nivel o qué? Es que me estoy rayando Soy el mismo ¡No! ¡No! ¿Qué me estás contando? No, Frank No, no puede ser No puede ser Oscar, Oscar, no te muevas No te muevas Ahora voy a por ti No, no, Frank En serio Troll ¿Tú cómo estás ahí? He caído aquí abajo Y me pone troll aquí en el suelo Oscar, no bajes Te doy una pista La... El laberinto más difícil es el primero La primera planta A lo mejor la primera planta era troll Y es otro... Y era otra... Rampa Lo que te acabo de decir Es que vuelvas a la primera planta Y encuentras la salida ¿Pero cómo entramos de aquí? ¿Salimos de aquí? ¿Cómo que la primera planta? A ver, Frank Repítelo otra vez de nuevo A ver Tenéis que ir Para la primera planta ¿Otra vez? ¿O sea que todo esto ha sido troll? Puede ser que sí ¿What? Es una rayada de mente Pero, a ver ¿Tú has escrito libros como Harry Potter? Hostias, Oscar Hay que encontrar aquí la puerta Ya estoy buscando Que llegue ya al final O sea, porque todo lo que hemos hecho antes Era troll O sea, eres un genio ¿Entonces no has puesto treor a hacer algo? ¿Cómo has creado esto en tu mente? No sé Tengo una mente muy perversa Joder, tío Pero no hace falta construir ni nada, ¿no? No, no, no Ni construir ni nada Tranqui ¿Qué me estás contando, tío? Yo estoy donde antes Me estoy reliando Es que Frank Nos ha reventado la cabeza Yo creo que a la gente Que está viendo el vídeo También le acaba de reventar la cabeza Vale, Oscar Acabo de llegar aquí, ¿eh? La escalera Vale, esta es la escalera Que hemos subido antes O sea, nos acaba de decir Frank Que si subimos Es todo esto es troll Por lo tanto, dice que está cerca La salida de esta escalera ¿Vale? ¡Aaah! Vale No No Todo esto No me lo puedo creer No me lo puedo estar creyendo ¿Esto qué es? ¡Gigi! ¿Frank? No, no Esto no es ¿Qué es? ¿Esto no es? ¿Pero qué me estás contando, Frank? Yo sé ya dónde es ¿Dónde, tío? ¿Ahora dónde estoy? No, 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 no ¡Aaah! Amigo ¿Otra aquí? ¡Ya ha hecho el equipo! ¡Hostia! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Equipo! ¡Oscar! ¡Equipo, ven! ¡Está atacando! Me está doliendo la cabeza, Frank Te lo digo ya Vale Esto ya tiene que ser Tenemos que llegar a la cúspide A la cúspide, Oscar Estamos pasando todos los niveles O sea, has creado Varios niveles Que son troll Para nada Para trolear ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Vale, Oscar Pues como unos buenos campeones Nos hemos pasado el laberinto más largo de Fortnite Que en verdad no es largo En verdad es el más corto de Fortnite Pero es troll, tío Y tú cuando lo ves desde fuera Dices tú ¡Hostia, vaya laberinto más grande, ¿no? Pero acabas troleado Como yo, tío Vale ¿Esto cuánto le queda, tío? Estoy mareado ya, ¿eh? ¡Ey! ¡Yeah, yeah! Eh, no me jodas Que hay aquí ¿Otra vez? A ver, a ver, a ver Ya se está pasando un poco, ¿eh, Fran? La verdad No, no Va a tener que pagar el psicólogo Sí, va a tener que pagar, ¿eh, Fran? Vale, va Eh, mira, está por aquí Sí, sí, está por aquí ¡He ganado! ¡Olé! ¡Llegamos, chaval! ¡Ahí está! ¡Libre, libre! ¡Qué buena! ¡Qué bueno, tío! Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado Encima con el rollo... Con el rollo troll Mira la altura que estamos, ¿eh? ¡Hemos llegado, Oscar! ¡Olé! ¡Vale! Vale, vamos a ver Qué puntuación le da Eh... El hippie este A tu laberinto Venga ¡Oh! Ahora yo Ahora tú A ver qué nota le da Un 1 Pues un 7 Bueno, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Espero que lo apoyéis con un pedazo de like Y si queréis que hagamos más probando mapas de suscriptores Pues decídmelo en los comentarios Dejad vuestro like Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Dios! ¡Cuáles! ¡Accela de la video! ¡Base! ¡Adiós! Y nos vemos en la próxima ¡Toma de la documentary! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ... ¡Pörpo kiloo cái barcia! ¡Suscríbete o gdzieпонaltro! Gracias por ver el video.